Vuelvela a leer, voy a contar a tres y usted la va a leer con fe, con convicción, oye, porque la palabra es certera, es precisa y sé que el ser humano, el hijo de Dios necesita oír la palabra de Dios, necesita oír el consejo de Dios, porque quien nos hace permanecer y estar sólido es oírlo a él. Los hombres que han oído su voz y han obedecido y han hecho su voluntad, siempre, siempre han manifestado el reino, Dios ha descendido y él ha hecho cosas nuevas, pero es una palabra que viene del corazón de Dios, he aquí yo estoy contigo, iglesia, oye, iglesia de Jesucristo, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Quizás estás oyendo cosas, viendo cosas, pero el que todo lo puede te está diciendo, he aquí yo estoy contigo, he aquí yo estoy contigo, tú no estás solo, yo estoy con tu familia, yo estoy con tu iglesia. Y ahora, ¿cuándo necesitaba, mi amor, Jacob oír esa palabra? ¿Cuándo era que la estaba oyendo? ¿Cuándo la estaban persiguiendo? ¿Cuándo la muerte estaba acechando? Cuando había un conflicto fuerte, cuando no había esperanza, cuando la desesperanza había llegado a su máxima expresión. Yo quiero que tú entiendas que contigo está el Dios más grande de la tierra y te está diciendo, oye, 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 estás oyendo la historia de Jacob que estaba siendo perseguido, que estaba siendo amenazado, que estaba siendo acechado, que estaba lleno de temor y de incertidumbre. Pero ¿sabes qué fue lo que lo llenó y lo fortaleció? Fue que él, él tuvo que retomar, porque es necesario que podamos oír atentamente. Cuando Jacob o yo, porque ¿sabes qué es triste? Cuando Satanás comienza a hacer cosas y la gente se desconecta de la presencia, se desconecta de su propósito y se distrae, se desenfoca. Pero en un momento de prueba, Dios le dijo, he aquí, yo estoy contigo. ¿Me estás oyendo? Yo no sé qué es lo que te han dicho. Yo no sé qué es lo que te tiene temeroso, pero te está hablando el Dios de los cielos y el Dios de la tierra. Y hoy te dice, yo estoy contigo. Y cuando Dios está con un hombre, cuando Dios está con una familia, cuando Dios está con una iglesia, no es para que todo siga igual. Quizás hay problemas, pero cuando tú haces lo que te corresponde, hacer a ti, tú vas a estar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Diga conmigo, en medio de esta batalla espiritual, en medio de esta guerra, porque tú tienes un destino, la iglesia tiene un destino profético. Esta nación tiene un destino profético. Y cuando una nación, cuando una iglesia, la iglesia tiene un destino profético, aunque tú te veas rodeado, no es lo que dice la Biblia. Aunque vengan mil o diez mil, ¿sabe por qué no van a llegar? Porque Dios está contigo, porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Ahora, pero apóstoles, y si usted se pone a pensar más allá, yo le aseguro que lo que nos fortalece es caminar con las convicciones. ¿Me estoy yendo? Convicciones. Dios quiere convicciones en su vida. Dios no quiere titubeo. Dios no quiere doble ánimo. Si usted es un hijo de Dios y cree en la palabra, camina en la palabra. Viva en la palabra. Y eso va a soltar y va a activar una sustancia que se llama fortaleza divina. Todo hombre que tiene un destino, que tiene un plan marcado, que tiene un camino, Satanás va a tratar de alborotarle las aguas. Va a tratar de traer conflicto. Pero ¿qué fue lo que le trajo la seguridad? Porque es como que si se repitiera. Es como que si se repitiera en la persona. ¿Cómo le dijo Dios a Josué? No temas ni desmayes. Él tenía una asignación, él tenía que cumplirla. Dios sabía que Josué iba a enfrentar batalla a los enemigos, a 31 reyes. Tuvo que pelear con ellos y batallar. Pero ¿qué le estaba diciendo? Nadie te podrá hacer frente. Lo que Dios quiere es que sus hijos estén convencidos de que Dios está con nosotros. Que no hay justo desamparado. Yo de aquí voy a saltar a otra parte. Que es la que le corresponde a la iglesia. Y es hacia donde Dios nos está llevando. Ciertamente Dios viene hablándonos. Dios no nos habló que venía un momento difícil. Dios no nos habló que venía un momento difícil. Dios no miente. Ahora, lo que Él espera de nosotros es que nosotros podamos corresponderle a Él correctamente. En luchas, en pruebas, tú confíes. Busque, ok. Búscame Génesis capítulo 8, versículo 1. ¿Sabe? ¿Quiere que le diga algo? ¿Dónde estaba ahorita? Dios se glorificó. Y de verdad que yo le decía a los muchachos que me fueron a buscar ayer para el aeropuerto. ¿Sabes que muy yo me veía? Yo me veía con los hijos allá en las naciones, donde quiera que Dios me lleve, llevando el evangelio de poder y de autoridad. Porque hoy nosotros tenemos un llamado a las naciones. Avivamiento en Manuel, ¿para dónde? Para las naciones. Estamos llamados a hacer eso. Oiga, 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 ya va, ya va, ya va. ¿Qué era lo que había pasado? Habían sucedido una devastación, un diluvio. Habían sucedido cosas difíciles. Habían sucedido cosas difíciles. Pero aquí estaba un hombre, aquí estaba un hombre que no detuvo. Que estaba manifestando una adoración sin reserva. ¿Me estás oyendo? Porque una cosa es que tú adores y tú alabes cuando tú tienes comida en la nevera, cuando hay ropa, cuando tú tienes todo. Pero el hombre de Dios tiene que estar preparado para toda buena obra. Oigan, oigan, lo que había pasado allí fue consecuencia de la desobediencia, de la rebelión, de la rebeldía. Pero había un Noé, oiga, oiga, había un Noé, un Noé, que en medio de todo lo que estaba pasando, él fue y agarró, mira, y edificó Noé un altar a Jehová. Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció y percibió Jehová. ¿Me estás oyendo? En medio de las crisis y de los conflictos va a subir un olor grato. No permitas que nada detenga la adoración. Que tu corazón sea un corazón agradecido al Rey. Diga, oración sin reserva. ¿Sabes? Hay oraciones que tú vas a hacer, pero ¿sabes qué quiere Dios? Que tú aprendas a vivir bajo cualquier circunstancia. Y yo sé, yo sé, que Dios está preparando en esta casa a hombres guerreros y a mujeres guerreras, a jóvenes guerreros y a niños guerreros que van a ser indetenibles, que van a ir adelante, que vean lo que vean, que pase lo que pase, no cesará, no cesará la adoración del corazón de los que le creen. Diga, carácter, formación, trato divino. Cualquiera. Aquí dice entonces, ¿qué pasó? Dios se olvidó. ¿Dónde está Dios entonces? Ya va, ya va, ya va. Aquí estaba un pregonero de justicia. Diga, pregonero de justicia. Uno que oyó y que obedeció a Dios y percibió Jehová en medio de una... Pero que fue... Ustedes se imaginan a Noé cuando él iba a cerrar el arca. ¿Usted no piensa por un momento cómo su corazón tuvo que resistir a los gritos de la avalancha, del agua que venía y todo? Y ese hombre, tener que estar rendido. Estoy viendo situaciones, pero esto no puede entorpecer mi vida contigo. Esto no puede entorpecer. Porque si tú permites que lo que ves en prensa, lo que ves... Yo no estoy diciendo que es que tú tienes tu corazón endurecido. No, 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 no. Te estoy diciendo es que tu adoración debe ser sin reserva. O sea, con todo. ¿Qué fue lo que hizo aquella mujer que encontró, que encontró, aquella mujer que encontró a Jesús? Aquella mujer, a mujer pecadora. Y no le importó. Ella se tiró a los pies. La estaban juzgando, no la estaban juzgando. La estaban criticando. Pero ella adoró sin reserva. O sea, lo dio todo. Enjugó sus pies, con sus lágrimas, su cabello, porque le estaba demostrando. Nosotros no solamente podemos hablarlo, nosotros tenemos que mostrarle a él cuánto le amamos. No es nada más de palabra, con hechos. Sin avergonzarse de lo que la gente pueda decir. Porque hay gente que tiene reserva. No, ya baja. Aquí no, porque aguántate. ¿Qué pueden decir los jefes? No, no, aquí no. Aquí no. No. O en la comunidad. ¿Sabes qué? Tú eres lo que eres donde quiera que tú estés. Y donde quiera que tú estés, tú adoras, tú honras, tú sirves, tú das testimonio de lo que es él y de lo que él ha hecho contigo. Ella no estaba viviendo en el pasado. Vio a Jesús como su salvador. Cuando tú ves a Jesús como tu salvador, la culpa se te va. La condenación se te va. Él te hace libre. Él te hace libre. Cuando lo ves, cuando lo honras, cuando le adoras, cuando le conoces. Estuve, bueno, esto como que es una cosa que le pasa a uno a cada rato, pero no es lo mismo que me pasó ayer lo que me pasa hoy. Y estaba en el hotel y habían dos personas ahí mientras le hablaba y yo lloraba y no podía. Y me vino otra vez y yo dije, Señor, tú quieres que yo te cante de la grandeza. Tú quieres porque es que Dios me ha estado trayendo cánticos pero es de la grandeza. Y es que estoy entendiendo que nosotros como hombres de Dios y como apóstoles y usted también como hijos de Dios, nosotros tenemos que darle las canciones que va a traer el cielo a la tierra pero que van a direccionar a nuestra generación. ¿Me entiendes? No cánticos cualquiera porque hay mucha gente que se prepara y organiza su agenda es para ver, bueno, esto tiene que tener récord mundial en venta. Ya va, ya va. El objetivo cuando en el reino se graba es para impactar el corazón de la generación. Es para establecer los diseños del cielo en el corazón de la generación. Es cuando él percibió, Jehová, olor, olor, que era lo que le estaba ofreciendo. Noé, que es lo que le estás ofreciendo a Dios. ¿Qué es lo que le estás ofreciendo? Lo que le estás ofreciendo a Dios está tocando el corazón de Dios. Está causando un impacto para que Dios, porque date cuenta que cuando él ofreció ese sacrificio, mira lo que Dios dijo. Dios, Jehová, en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca no cesarán. Haga así, diga, adoración sin reserva. Ayer cuando cuando salimos del aeropuerto y fuimos a tomarnos y bueno, quiero tomarnos un juguito de Guanábana y entramos ahí a una zona y cuando vi, vi que había un político reconocido en prensa cada rato sale en televisión y dije, ay, mira, pero esto creo que Dios me lo sirvió en bandeja de plata porque la gente que adora, la gente que adora siempre Dios le tendrá puertas abiertas. La gente que adora lo que para otros le cuesta demasiado para ellos en un momento se abre. Y fui y me le acerqué y le comencé a decir no temas ni desmayes. se me quedó viendo te estoy diciendo que yo me devolví yo vine a tomarme un juguito aquí pero te vi y dije a este hombre hay que hablarle la palabra y vengo a decirte que Dios te ama que Dios tiene un propósito contigo que él quiere hacer algo especial contigo los verdaderos adoradores siempre van a abrir brecha los verdaderos adoradores siempre tendrán la oportunidad de decir lo que el cielo dice no sé cuánto tiempo si fue y le hablé y le hablé y le hablé la palabra porque Dios no quiere que ninguno se pierda sea blanco sea rojo sea verde Dios nos quiere a todos libre que adoremos que honremos el nombre de Jesús se acuerda aquella adoración extravagante que dio Pablo y Sila porque la adoración extravagante esa esa adoración sin reserva esa adoración sin reserva hace que él preste atención te preste atención cuando esa mujer se tiró Jesús prestó atención pero cuando Pablo y Sila estaban cantando aún cuando como estaban ellos en el cuerpo sí porque Satanás ha estado estableciendo sus diseños que hay gente que porque lo miraron mal ay ya estoy desanimado porque el marido le dijo porque la mujer le dijo porque le pasó algo ay ya no tengo ganas de nada brazos caen a esa gente le cayeron a palo por predicar el evangelio y después de ser azotado que estaban metidos así ellos comenzaron a manifestar lo que ellos eran soy un hijo de Dios y nunca detendré canciones a mi rey a mi señor pero mientras ellos cantaban mientras ellos alababan que fue lo que sucedió Dios le prestó atención cuando tu adoración es sin reserva extravagante como David entonces Dios se va a fijar en ti yo no estoy diciendo que la adoración que tú hagas calladita o calladito no tenga respuesta sí pero esa no es la única me estás oyendo no te quedes allí nada más allí yo soy de los calladitos de cuál eres tú no no a mí no me gusta sabe que en estos días cuando en estos días digo cuando fuimos al al ayuno de los 300 pastores en el junquito y un pastor me dijo de verdad que te quiero decir algo porque yo estaba criticándote porque yo dije este hermano si es gritón digo pero sabes que que te estoy oyendo y la pasión que tú tienes y la vida espiritual que tú tienes yo dije yo quiero lo que tiene ese gritón y lloró y el poder de Dios lo tomó e hizo lo que Dios quería ahora lo importante es que tú adores hay cosas que quizás van a ver en ti que es esto es que ustedes creen que esto estará haciendo 24 horas es porque Gregory es porque quiere decir que está en la iglesia que está no 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 Jeremías dijo me sedujiste y más fuerte fuiste que yo y me venciste yo sé que como hombre de Dios debo oír y debo obedecer el que nos está llevando a establecer ese diseño en su iglesia es el Espíritu Santo entonces cada después después de 24 horas tú tienes que evaluarte a ti mismo y darle continuidad a la adoración no es que dentro de dos meses vuelvo otra vez a adorar no es que usted no sabe que mi jefe es que usted no sabe que el novio es que usted no sabe que me votaron del trabajo es que usted no sabe que el hijo es que usted no sabe que el marido bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi vida quien me va a detener de alabar de adorar si el es mi Dios si el es mi Señor Juan capítulo 14 versículo 21 repítalo otra vez la adoración a Dios capta la atención de él que dice el 14 21 y yo y yo o sea que se supone que Dios está viendo cuando Dios vio a la mujer que se le tiró a los pies y hizo lo que hizo es déjala tranquila que está haciendo una buena obra me estás oyendo te lo voy a repetir el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama por mi padre que dice yo le amaré y me manifestaré cuando tú amas a Dios y guardas un mandamiento Dios dice así como como con Pablo y Sila Dios que va yo no aguanto esto esos corazones apasionados y encendidos vamos descendamos que hay que producir un impacto de avivamiento donde Dios ve un pueblo donde se ora y se adora Él está comprometido a descender y a producir grandes cambios ahora la sinceridad escríbala cuatro cosas cuatro cosas la sinceridad la integridad la honestidad y la obediencia son las palabras claves para experimentar la adoración sin reserva diga integridad levanta tu mano al cielo diga integridad obediencia honestidad diga sinceridad en el nombre de Jesús de Nazaret hay algunos que todavía están agarrando el atajo yo voy a la adoración de doce a seis a las seis me voy a dormir y regreso a las ocho de la mañana dile al que está a tu lado esto es sin atajo hay gente que le gusta recortar camino cortar la cruz dile al que está a tu lado no te hagas trampa a ti mismo porque a Dios no le podemos hacer trampa ahora ciertamente oye 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 si él te lleva uno de seis a seis de la tarde y después viniste en la mañana lo que debería pasar es que en el siguiente tú digas wow pero si tú ves que te acostumbraste a hacer lo mismo tú dices qué pasó si el espíritu de Dios está fluyendo él te va a llevar cada día a más aumento vamos otra vez al libro de Génesis capítulo 28 versículo 15 dice es aquí yo estoy contigo y te guardaré y te guardaré te guardaré lo está diciendo el Dios del cielo yo te guardaré porque no te dejaré dile que está a tu lado así mira mira Dios no te va a dejar Dios no te va a dejar aunque el diablo te ha dicho muchas veces que Dios como que te dejó Dios no te va a dejar Dios no te va a dejar hasta que haga todo 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 lo que él ha dicho contigo él no te va a dejar él tiene muchas cosas que te dijo que te habló que ya el cielo manifestó él no te puede dejar hasta que cumpla todo estás huyendo pastor Carlos no te puede dejar hasta que haga todo lo que él ha dicho en ti hasta que él haga todo lo que él ha dicho en ti a ti a ti no te llamó el hombre a ti te llamó Dios y él está haciendo un trabajo él está ministrando a tu vida él no te va a dejar él no te va a dejar hasta que haga todo lo que te ha dicho lo que te ha dicho así vean lo que vean y oigan lo que oiga él es fiel a su palabra él cumple su palabra yo salgo de aquí creyendo que yo no estoy solo que tú no me vas a dejar que tú no me vas a desamparar hasta que hagas conmigo hasta que hagas con mi familia hasta que hagas con mi comunidad hasta que hagas con mi nación todo todo lo que tú has dicho diga Dios no va a dejar a Guarena a la familia de esta ciudad hasta que haga todo todo lo que él ha dicho lo que él ha dicho él lo va a hacer ponte la mano en el corazón charrabacata y arriba andalabacaba sabes cuántas mentiras el diablo ha tratado de decirte no vas a poder hasta aquí llegaste estás perdido todo se acabó si satanás te está doministrando y te ha sentido solo abatido abatida sal corriendo chica marracata y alabacanda alabacaya chica marracata y alabashanda alabacaya gracias Dios gracias oro para que tú traigas una administración al corazón de cada uno de ellos sé que estás trayendo firmeza y condición con los corazones mira cuántas luchas y batallas han librado Dios pero ayúdanos a adorarnos ayúdanos a hacerlo sin reserva situaciones extremas situaciones extremas adoraciones extremas adoración sin reserva adoración sin reserva chaca marracaba racata marracama que el abacata y asocamaca errabacata y asocameca errabacata y alazaba banda recata alabacaba orrababacaba orramabacata y oye lo que Dios te dice yo estoy contigo yo estoy contigo yo estoy contigo ordeno ordeno que todo pensamiento todo pensamiento de temor de frustración de parálisis de confusión se va fuera en el nombre de Jesús de Nazaret y diga usted conmigo diga el débil fuerte soy diga fuerte soy diga fuerte soy en Cristo fuerte soy en Cristo fuerte soy en Cristo Jesús gracias gracias mi gran gracias gracias